¡Suscríbete al canal! La pregunta tiene que ver con ¿a dónde nos puede llegar a llevar esta reforma en caso de que se apruebe como la propone el gobierno? ¿Se pueden llegar a realizar algunas modificaciones? ¿Hay margen para eso? Nosotros como trabajadores entendemos que no tenemos que darle margen a ningún tipo de aplicación de esta reforma porque no es una reforma, es un ajuste más sobre los trabajadores y todo ajuste atenta contra su dignidad y su posibilidad de trabajar, de alimentarse, de vestirse. creo que los trabajadores no soportamos ningún tipo de ajuste más. Así que que quede claro, no lo tomamos como una reforma, sino como un ajuste más. Claudio, por lo que dice Irma, ¿cómo se hace para llegar con ese mensaje, teniendo en cuenta que la CGT representa a los trabajadores, al escenario nacional donde en los últimos comicios fue legitimado el gobierno de Macri? Sí, es cierto, como vos decís. Bueno, cuando era inminente la manifestación que hizo el presidente de este combo de reformas que están planteando, nosotros ya previo a esto habíamos analizado la situación en CGT local, acá regional, y bueno, decidimos tomar la iniciativa en la acción y convocamos una marcha multitudinaria, pero ahí te recordás que fue un poco el puntapié inicial que dimos en la provincia de Córdoba, de las regionales del interior. Y bueno, de hecho que participaron compañeros de otras regionales, de Villa María, de Belvil, de Córdoba, el propio Pien, compañeros, estuvo presente, y creemos que a partir de eso, o sea, transmitir desde nuestro lugar, como dirigentes sindicales, a los trabajadores lo que nosotros vemos y lo que creemos que va a ser esa reforma concretamente. Entonces, a partir de ahí, de hecho que continuamos estas reuniones regionales y creemos, uno de los últimos documentos que cerramos fue de elevar a CGT nacional justamente la voz del interior, como ha pasado muchas veces en la historia de Córdoba. Bueno, y a propósito de elevarle a la CGT nacional, por allí son numerosas las voces que reclaman por una mayor protesta, si cabe el término, sobre todo de la cúpula, hablamos de Smith, Daer, Acosta. Sí, hoy lo que nació en Córdoba como un hecho, no tímido, pero, a ver, intentar desde el interior movilizar al resto de las regionales para que la voz llegase al triunvirato que estaba muy cerca del gobierno. Hoy tenemos la suerte de ver cómo se ha replicado en todas las provincias y hay muchísimos documentos que expresan el absoluto rechazo a la reforma laboral que propone el gobierno. Ese rechazo hizo que el triunvirato que hace dos o tres días se reunió con Triaca y salía de alguna manera con un mensaje de que, bueno, que algunas cosas podían acordarse y otras se podrían reformular, hoy está diciendo, a viva voz, no aceptamos la reforma laboral. Quiere decir que si los trabajadores del interior fuimos capaces de organizarnos y de hacer llegar este mensaje, tenemos la fuerza suficiente, acompañados por la CGT nacional, para que esto se modifique. Nosotros sabemos que tenemos, digamos, un contrato de trabajo desde hace 45 años y que seguramente algunos retoques hay que hacer, pero hay cuestiones que no vamos a admitir bajo ningún punto de vista. Que se toque la ley de contrato de trabajo, que se toque el sistema jubilatorio, que sean los jubilados que tengan que ahorrar 100 millones de pesos para que el año que viene con ese dinero se puedan hacer otras cosas como bajar el déficit fiscal. Entonces, nosotros venimos analizando en profundidad este tema de la reforma laboral. Hicimos una advertencia antes de las primeras pasos. En la última elección seguimos advirtiendo a los trabajadores y a la población en general que esto era lo que proponía el gobierno a pesar de que lo negaba. Bueno, hay un proceso democrático. El gobierno está legitimado para proponer estas reformas, pero para proponer los trabajadores estamos legitimados para aceptarlas o no. Bien. Claudio, si el Congreso en definitiva a nivel nacional termina avalando en términos generales la reforma que propone el gobierno, ¿cómo se continúa después? ¿Hay que salir a la calle, comenzar con las medidas de fuerza? Uno recuerda por ahí, las comparaciones nunca son buenas, pero Ubaldini con los paros nacionales en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Sí, sí. Y bueno, mirá, yo creo que así como pasó, como tuvimos un ejemplo hace poco tiempo con la nefasta ley esta del 2x1 que avaló la Corte Suprema, justamente fue el pueblo que salió a la calle, en el país, no porque se le ocurrió a la clase política decir, no vamos a reformar esto, se juntaron en tiempo récord y generaron una ley en contra de esa resolución que emitió la Corte Suprema y fue una manera rápida y eficiente de escuchar al pueblo, pero fue por la presión del pueblo, fue por la gente que salió a la calle. En este sentido, inclusive yo creo que en el momento de realizar esa votación, en el momento de que tengan estos debates en el plenario, también hay que hacer sentir esa presión y estar presentes para que ellos un poco den, como decíamos nosotros, parte de esa marcha, también es importante saber qué piensan hoy los diputados que van a votar o los senadores de esta reforma laboral. Es un buen momento porque pareciera también que en algún aspecto, a partir de los anuncios que hizo el presidente, los gobernadores están como todos inquietos para ver quién es el primero que lo complace. Entonces, bueno, queremos saber qué opinan ellos también. Bien, y cuando se dice por allí que vamos rumbo a Brasil en caso de que tenga aprobación la reforma tal cual la propone el gobierno, ¿no está desacertada esa opinión? No, en absoluto, porque si nosotros vemos los puntos centrales de la reforma, vemos que, por ejemplo, la caída de las horas extras, que van a ir a parar a un banco de horas extras, no sé para qué, que de pronto la jornada laboral puede extenderse de 8 a 10 horas, que los propios trabajadores van a tener que pagar un seguro para indemnizaciones, que, bueno, el tema de las vacaciones, que es cuando el empleador quiera. Es decir, tienen muchos puntos de contacto con la reforma a la brasilera, como podemos decir, con toda tranquilidad. Pero tengamos en cuenta una cosa. Hoy ya están las redes sociales anunciando que nuestros compañeros trabajadores brasileños se están organizando para salir a la calle en contra de la reforma laboral. Esto que pareció que había sido aceptado no es así y se están movilizando los compañeros dentro de las centrales correspondientes. Por otra parte, nosotros tenemos el último plenario regional o de regionales de CGT el día 30 de noviembre en Córdoba, donde van a confluir todas las regionales y grupos de trabajadores que estamos detrás de a ver qué hacemos con esta reforma, de qué modo o cuáles van a ser los modos de expresar nuestra negativa a aceptarla. Seguramente ese plenario va a estar acompañado por acciones, medidas de acción directa u otro tipo de acciones gremiales para apoyar. Indudablemente, los trabajadores siempre a lo largo de nuestra historia, el movimiento obrero ha sido muy creativo. Y créame que en este momento vamos a ser absolutamente creativos. No vamos a dejar que una vez más conculquen los derechos que tenemos. Tenemos derechos adquiridos que son inalienables. Tenemos derechos que no podemos resignar ante ningún tipo de reforma que lesione esos derechos. Entonces, estamos esperando, todas las regionales estamos trabajando para llevar nuestra postura a ese plenario del 30 de noviembre y trabajando para ver cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo. Bien, es clave allí la participación popular, ¿no? Respecto de lo que vos, Claudio, mencionabas recién, con relación al 2x1, la gente de manera espontánea e inmediata salió a la calle. En este caso, bueno, a lo mejor la cuestión no es tan sensible como los derechos humanos, pero la cuestión vinculada al derecho del trabajador también se puede encuadrar así. Seguro. Mirá, yo creo que en principios cuando apuntaban o decían que no se iban a tocar leyes como la ley del contrato, la de asociaciones profesionales o de las obras sociales, que iban por los convenios colectivos, como pasó con Vaca Muerta por el tema del petrolero, en definitiva terminó siendo distinto a lo que plantearon, porque ahora van por 145 artículos de la ley del contrato. El hecho de reformular el concepto de trabajo, de lo que es el trabajo, nuevamente, de ir contra la irrenunciabilidad de los derechos, del hecho del planteo este de sacar la solidaridad que tiene cuando terceriza una empresa por no se le puede reclamar a la principal. Bueno, este tipo de cuestiones que son básicas y por las cuales se lucharon y se consiguieron estos derechos que ellos llaman privilegios, para nosotros no tienen ningún sentido y es más, se han expresado no solo del arco general del movimiento obrero, sino juristas como de la talla de Sapia, de Garzón Maceda, el propio Mario Ackerman el otro día en oportunidad que estuvo en Río Cuarto de catalogarla como un mamarracho, como que propicien la flexibilización laboral de los 90. Entonces, nosotros creemos que no solo del movimiento obrero, sino hasta algunos empresarios también están viendo que no va a generar y no va a lograr los objetivos que se están proponiendo con esto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su presencia, un tema más que interesante. Vamos a seguir con expectativa de lo que pase el 30. Seguramente le vamos a mandar información. Así que, bueno, una vez piensa en la reforma laboral y a veces, tal vez, sin querer también quedan afuera los que no tienen trabajo hoy, ¿no? Porque no hay forma de que les llegue algo a eso porque están fuera del mercado. Así que esa es otra realidad que en otro momento también lo podemos echar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por la invitación. Por favor. Así pasaba la entrevista en Universidad Informa. Gracias.